que tal amigos buenas tardes el día de hoy quiero hablar sobre estos taladros porter cable asi se dice o no se asi dice ahi me han salido muy buenos tenia unos diwanos como se dice unos black and decker y no la verdad lo termine vendiendo y despues compre otro y no me salio bueno asi que decidí comprar estos me han salido muy buenos entonces quiero hablar un poco de ellos este es el destornillador de impacto tiene mucha fuerza esta muy bien miren es de acceso rapido yo uso las puntas de cuadro para la madera aqui les muestro punta de cuadro ya esta medio abarrido pero se entra aqui y atora ya gira entonces este ya gira y para sacar nada mas se jala asi y sale la pieza este venia con una con de hecho el que tengo aca con este de plano y de cruz este es el taladro como ven es atornillador y es taladro normal se gira aqui tiene dos velocidades y el 1 y el 2 y tiene hasta 20 grados de torque de potencia de torque hasta 22 perdon es muy buen taladro me ha salido muy bien yo lo uso un poco con ellos la verdad pero no pues a comparacion de los otros que tenia me ha salido muy bueno aqui se checa el nivel de la bateria que le queda este ya lo use ayer puse unas puertas le queda la mitad este pues todavia esta lleno entonces les queria comentar mas que nada sobre eso estas son baterias de 20 voltios son las de 1.5 amperes me parece son las que trae de fabrica osea de no he comprado quiero comprar unas de mas amperaje para que me tarde mas aunque dura mucho la bateria nunca me he quedado sin carga miren les muestro las especificaciones del destornillador de impacto del taladro algo muy util es esta parte de aqui que usa y el otro tambien la tiene y los ganchos estos como ayudan para sujetar la herramienta aqui trae otro pues miren son un complemento muy bueno los dos sirven muy bien me fascinaron la verdad compre un D-Walt y era mucho mas caro termine por regresarlo tambien porque era lo mismo y era mas caro de hecho estos tienen me agrada mucho no se esta marca que tan buena sea si sea mala sea buena pero ya estoy usando y me ha salido hasta ahora buena estas partes son de goma no se golpea mucho todos estos costados es goma es plástico duro esto y listo esta la agarradera esta muy bien se sienten fuertes son brosles es el nuevo sistema para que ya no usa carbones entonces duran mucho mas este tambien trae gomas para los golpes puedes dejarlo caer asi no golpea esta parte es un plástico duro se ve de buena calidad para apretarle giras hay un brinco y luego ya empieza a apretar mas escuchen ahí aprieta entonces como lo ven esta muy bien excelente herramienta prácticamente esta nuevo llevo un mes dos meses con ellos y nunca me he quedado sin bateria siempre termino todos mis trabajos antes de que se queden sin bateria entonces los recomiendo mucho entonces aqui estan si quieren adquirirlo pues ahi les dejo el link miren tienen la luz les dura 30 segundos y estan muy bien les dejo una imagen el cargador es un cargador sencillo se conecta ese es el que no me gusto se ve muy muy equis muy sencillo le faltó como ahi echarle mas ganas en la fabricacion de eso pero bueno lo que importa es el taladro aqui estan velocidad 1 velocidad 2 velocidad media velocidad media la diferencia entre estos dos es que este da torque da mas torque cuando tiene muchas velocidades y este da mas torque en bajas revoluciones bueno es la diferencia pero los dos se usan mucho por ejemplo aqui pongo brocas aca pongo la punta de cuadro y me pongo a meter las pijas con este hago las guias y listo pues es les queria mostrar es muy recomendable me gustan mucho pensaba dije si no me gustan los voy a regresar los voy a vender pero no la verdad me han sacado el trabajo muy bien y pues los garantizo son muy buen equipo entonces cualquier duda o algo dejenme en los comentarios si quieren que les muestre mas herramientas tengo varias varias herramientas a lo mejor no muy nueva pero tengo lijadoras caladoras tengo cepillos entonces cepillo industrial canteadora sierras de banco entonces lo que les tengo una sierras cinta entonces lo que se les ofrezca pues diganme si quieren video de una y les enseño un video de explicandoles de su uso etcétera caballaje la historia esta muy bien gracias quedemos al pendiente y suscribanse a mi canal si les gustan los videos gracias 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 gracias